Vanessa Claudio estimuló la imaginación de sus compañeros en Venga la Alegría al ponerse de ofrecida en plena transmisión en vivo. Vanessa Claudio es una de las personalidades más populares de la pantalla chica, pues no es hermosa y sensual, sino también una de las presentadoras más divertidas del matutino de TV Azteca. Gracias a sus atrevidas ocurrencias, la puertorriqueña constantemente pone en jaque a los conductores de Venga la Alegría, quienes caen rendidos ante su belleza y carisma, justo como ocurrió este miércoles. Todo sucedió durante la sección que dijo el público, cuando Vanessa Claudio cuestionó a sus compañeros al mencionar. Si fueras un producto, ¿cómo te venderías? Aunque las mujeres del elenco expresaron sus cualidades y atributos para conseguir un cliente seguro, los hombres sacaron su mejor grito de vendedor ambulante para convencer a su comprador. Sin embargo, Vanessa Claudio fue un poco más allá y con su habitual sensualidad dijo ante sus boquiabiertos compañeros. Llévese este producto de primera calidad, todo está en su lugar y a muy buen precio. Además, igual que si se tratara de un infomercial, Ricardo Casares mencionó que debería hacer una promoción para quien llame en los próximos 15 minutos, por lo que Vanessa mencionó con su candente acento, le regalamos, o sea, llame ya, Pato Borgetti se unió a la presentación del jugoso producto y mencionó, no toque la mercancía si no se la va a llevar. Vanessa Claudio agradeció la intervención de su compañero, miró de manera sugerente a la cámara y puntualizó. No se toca la mercancía antes de llevar, pero no se va a arrepentir, cuando se la lleve va a llamar por más. ¿Qué te parece? A continuación te dejamos el video para que descubras cómo se promocionó Vanessa Claudio, con información de la neta noticias foto, capturas YouTube e Instagram, arroba Vanessa Claudio. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!